1.200 metros, está en el partidor. Se la partida con la velocidad extreme de TV Cable y por fuera la frágola está comandando, saca un cuerpo de ventaja, Chewbacca viene por dentro, también aparece Maravilla, enseguida Selenita que se coloca a medio cuerpo, un cuerpo ya está cabeza de la puntera, luego Taquillero en el quinto lugar a seis cuerpos, por dentro andiamo, por fuera indiscreto, luego viene corriendo Maglia Rosa, en el último lugar Chiquitón, faltando para la meta 750, en la punta Selenita a cabeza Maravilla que trata de dominar, tercera la frágola a medio cuerpo de ellas, en el cuarto lugar Chewbacca a cuatro cuerpos, enseguida Taquillero a seis, a siete, viene indiscreto, por fuera está Maglia Rosa, por dentro andiamo, en el último lugar Chiquitón, faltando 450 para la meta, sigue la lucha, adelante la frágola por fuera, por dentro Selenita, van a girar la última curva, Selenita y la frágola, pelea en la delantera, la frágola adelante con cuerpo, dos cuerpos de ventaja, Selenita viene en el segundo lugar, en el tercer puesto Chewbacca, por fuera Taquillero, la frágola se distanció, cuatro cuerpos de ventaja, Chewbacca en el segundo lugar, en el tercer puesto Taquillero, faltando 100, la frágola, trae seis, siete cuerpos de ventaja, la frágola, va a ganar la cuarta, premio Club Costa Azul, luego Chewbacca, enseguida andiamo, indiscreto Taquillero Maglia Rosa, Chiquitón, Selenita, en el último lugar Maravilla, y así llegaron.